¡Dina! ¡Hola! ¡Santo Dios! ¡Jesse! Hola, Dina. Oye, ¿estás bien? Solo debo descansar un poco. Deberíamos entrar. Sí, ok, vamos. Despacio. ¿Cómo aludiste, María? Tuve que ocultarme. Sus problemas son mis problemas. Ok. ¿Tú estás bien? Oh, es... solo algo del estómago. Estoy bien. Siéntate aquí, ¿sí? No, no, no. No tienes que hacer esto. Cállate. ¿Y cuándo abandonaste a Jackson? Un día después, había mucha nieve cuando procede a Oregon. Avanzaba hasta dieciocho horas en estas semanas para alcanzarte. No puedo darles un regalo y acabar con esto. Ya sé que quiero una disculpa. ¡Salud! Bueno. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Bueno... En fin... Este trato distante... Cielos, es que olvidaría mi propio cumpleaños si ella no me recordara cuándo fue. Deberías disculparte con ella. Solo dije... Bueno. ¿Qué sucede? Nada. ¿Por qué? Sé cuando no estás bien. Tengo algunas cosas en la cabeza. Avísame si quieres hablar del tema. Ok. Rezagados. ¿Cuántos? Unos cuantos. ¿Quieres intentarlo? ¿Estás seguro? Quiero compartir. Ya veo. ¿Qué es? El sonido los atrae. Pues estamos de patrulla. Acabemos con ellos. Mierda. Debes tener en cuenta la caída de la base. ¡Mierda! Mira eso. Quedan dos. Tómate tu tiempo. ¡Eso! Oh, me gusta. Son todos. Suele haber más por acá si quieres seguir disparando. Ok. ¿De dónde vienen? Las hordas se mueven por esta área en invierno. Siempre terminan dejando atrás a algunos rezagados. ¿Siguen las mismas rutas cada año? Como una migración o algo así. ¿Qué significa eso? Pues, cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura, bueno, no lo sé. Revisa el cobertizo. Parece que bajaron de la colina. ¿Por qué? Oh, un animal muerto. Mira cerca de esa camioneta. Están devorando ese ciervo de allí. Quizá tienen hambre. Eso. Me gusta esto. Talento innato. Oh, sí. Impresionante. Despejado. Apuesto a que hay algo por aquí. Eso que está detrás de los telesquíes. Mira por allí. Debajo de esas cabinas. Junto a esa torre. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tenemos que ver. Voy a respirar. Me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Inténtalo de nuevo. ¿Qué te parece? ¡Hermoso! ¿Quedan tres? Me gusta el olor a otonio. Sí. Ahí hay un par de... A mí me llevó un tiempo agarrarle la mano. La física es complicada, ¿no? ¡Ja! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Tendré que contárselo a Joel. No veo a más. Sí, yo tampoco. Muy bien. Entremos. A ver si ya regresó Joel. Claro. Entrégamela. Gracias por eso. Lo que necesitaba. Claro. Damas primero. Yo no puedo decir nada. Pero Joel está preocupado por ti. No hay... ...de qué preocuparse. Seguro que es así. Pero si no hablas con él... ...va a pensar que algo anda mal. Pero sí le hablo. Ve más allá de un simple... ...saludo. El ruido era por ustedes, ¿no? Ah, había rezagados. Ellie pudo probar mi mira. ¿Te gustó? Sí, se siente bien. Veo que... ...todavía no le cambias las cuerdas. No sabía que debía hacerlo. Sí, tú... ...conseguiremos nuevas. Sí. Hay una tienda de música cerca. Seguro ahí tienen cuerdas. Igual es una zona... ...que tenemos que revisar. Yo puedo vigilar. ¿Qué dices, niña? Claro. Y ahí está la señal. ¿Seguro no quieres venir? ¡Ve ahora! Está esperando. Bien. Vamos. Muy bien. Sígueme, niña. ¿Y... ...Tommy y tú... ...se cruzaron con algo... ...cuando estaban fuera? Solo los que vimos... ...desde la cresta. ¿Y tú? Ah, ya sabes. Encontré dos corredores en una casa. Jesse me dice que te estás manejando muy bien en estas patrullas grupales. Incluso te recomendó para hacer patrullas en parejas. Creo que aún estás muy joven para eso. Disparo mejor que cualquiera de ellos. Y tengo más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas que... Si crees que puedes hacerlo... ...te creo. Te creo. Gracias. Solo hazme el favor de comenzar con las rutas más cortas por ahora. Ya sabes. Para ver cómo te va. Muy bien. ¿Recuerdas esos... ...comics de Savage Starlight que te gustan? Sí. Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por esa escuela el otro día. ¿Te gustaron? Sabes... ...no es realmente mi estilo. La doctora Daniela Star es... ...muy... ...es una salvaje. Lo que le hace al Capitán Ryan en esa batalla a muerte. ¡Uf! Sí. Él se lo merecía completamente. Y fue un buen tipo de manera de que no escaparon. ¡Qué gracioso! La tienda de música está por aquí. Tendremos que dejar los caballos aquí. ¿Sí? Suena bien. Ahí está la tienda de música. Sí, la veo. ¿Necesitas ayuda? Yo puedo. Ah... ...creo que no podremos pasar por aquí. ¿Qué? ¡Diablos! Antes podía cruzar esto nadando. Bien. ¿Y ahora qué? Bueno, si te crees capaz, podemos intentar atravesar el hotel. Cuenta conmigo. ¡GENIAL! ¡GENIAL! Encontró una carta rara de héroe en esa zanja. ¿Aún las colecciones? ¿No estés celoso? Haré lo mejor que pueda. ¡GENIAL! 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 ahí? Puedo probarlo. Con cuidado. Sí. Pasé. Espera. Muy bien. ¿Ves algo? Buscando. ¿Qué tal? ¿Impresionado? No. Estás muy delgada. Tienes que comer más. De nada. ¿Impresionado? Eli, ven. Creo que veo un modo de pasar, pero hay esporas. Ponte la máscara. ¿Es necesario? Estamos solos. ¿Y si nos encontramos con alguien? Ok. Muy bien. No hagas estupideces. Si dejas de usar la máscara, niña, podrías olvidarte de ponerte la frente a alguien que no debes. Nunca se me ha olvidado. No le has dicho a nadie más, ¿verdad? Ni a Jessy, ni a Dina, ni a... Claro que no. Bien. Bueno. ¿Ya estuviste aquí antes? No. Patrullamos las calles. Ahora siento que fue un descuido. Tal vez. 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 Parece que le dispararon hace tiempo ¿Cuándo pasó por aquí la última patrulla? No lo sé ¿Es de los nuestros? No Los únicos desaparecidos desde Jackson son los adolescentes del año pasado Este no es tan joven Tal vez simplemente entró Eli, ven Estamos de patrulla, ¿no? Ok Acabemos con ellos Ahí vamos ¿Qué te tiene sido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alerta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por aquí! ¡Arriba! ¡Segundo piso! ¡Derecha! ¡Corredor! ¡Corredores! ¡Izquierda! ¡Eli, aquí! ¡No! ¡No hay mate! ¡No! 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 Joel, creo que lo hicimos. Supongo. Buen trabajo, niña. ¿Y qué dices si dejamos las guardas para otro día? Me quitaste las palabras de la boca. Pero creo que la única salida está hacia adelante. Eso podría ser interesante. Voy detrás de ti. 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 ¿Qué? Tengo buen ojo para ti. Tengo buen ojo para este tipo de cosas. Pues, te falló con esta. Ya veremos. No te hagas ilusiones. Voy detrás de ti. Voy detrás de ti. Voy detrás de ti. ¿Tienes que irá a ti? por ahí. ¿Ya viste qué es? Sí. Listo. ¡Eliu! Gracias. Gracias. Sí. Oye, Joe. ¿Eh? Creo que son ellos. La pareja que huyó el año pasado. Creo que tienes razón. Jackson es un lugar maravilloso, pero nos cansamos de escuchar historias de personas sufriendo en otro lugar. Queríamos salvar vidas. Teníamos buenas intenciones. No había pasado ni una hora y encontramos una horda. Nos mordieron. Decidimos acabar con nuestras vidas en lugar de convertirnos. Que nos perdonen nuestros seres queridos. Adam y Sidney. Le disparé. Pero no puedo acabar con mi vida. Soy un cobarde. Adam. Adiós. Si hubieran sido inmunes. Bueno, vamos. Vamos por Tommy para llevar los cadáveres a Jackson. Al sacarme del hospital de los Luciérnagas, dijiste que había decenas como yo. Sí. Eso me dijeron. No he conocido a nadie más que sea inmune. ¿Tú sí? Pueden estar ocultos. Como tú. ¿Tú crees eso? ¿De verdad quieres hablarlo ahora? Cruzamos todo el país para llevarme con los Luciérnagas. Tenía muchas preguntas. ¿Por qué me sacaste cuando estaba inconsciente? Porque dejé que hicieran sus pruebas. Y cuando vi que eran inútiles, nos saqué de ahí. ¿Y cómo sabes que eran inútiles? Tal vez si les hubieras dado más tiempo, habrían descubierto algo. No hay una cura. No habrías podido hacer nada para ayudar a estas personas ni a nadie. Sé que deseas que todo fuera diferente. Yo también lo deseo. Pero no es así. Hay que regresar a estos chicos con sus familias. ¿O hay algo más que quieras discutir? No. Bien. Vamos. 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 Gracias por ver el video